Para este jueves a las 15 horas estaba citada la segunda audiencia de mediación en la causa por calumnias e injurias iniciada por Héctor Mañeto contra Lidia y Osvaldo Papaleo. Sin embargo, quedó nuevamente inconclusa porque el director ejecutivo de Clarín no se presentó. Él dirá por qué se siente dañado y perjudicado. Evidentemente tiene que vincularse a la denuncia que hicimos nosotros por el delito de lesa humanidad, que lo hicimos ante la justicia, porque es una denuncia que hicimos en el juez Coraza, en la causa Camps, que lo está juzgando la justicia. Así que pienso que puede ser eso, pero no sabemos, digamos, por ahora no sabemos cuáles son los daños y perjuicios que le hemos ocasionado, que potencialmente él considera que le hemos ocasionado. Bueno, pero mientras sigamos ese trámite no lo pudimos encontrar a Mañeto, ya vinimos otra vez, hoy vinimos nuevamente y nos encontramos con esta alternativa que creemos pinta de cuerpo entero el criterio de Mañeto. La justicia no es para él. En rigor de verdad es la instancia previa obligatoria para una demanda de daños y perjuicios. Pero de resultas de estas dos audiencias, ante la incomparecencia de Mañeto, pese a la obligación legal que pesa sobre su cabeza de comparecer, yo dejé planteada formalmente mi oposición a que el cierre de la mediación habilite la vía judicial por la incomparecencia del señor Mañeto. Porque tenemos un problema muy serio que es que a cada audiencia de mediación el señor Mañeto no comparece alegando problemas de salud, pero en el intervalo va a Brasil y recibe premios acompañado por el señor Ricardo Kirchbaum, gozando de un estado de salud por suerte y afortunadamente óptimo, con lo cual estimo que la justificación de tener problemas de salud para venir desde su domicilio aquí en Capital a este estudio de la mediadora no es más que una intención oculta de no cumplir con la obligación legal de comparecer. La mediadora insistió en cerrar la mediación y nosotros hemos planteado formalmente nuestra oposición porque la obligación es comparecer, porque por otra parte se le debe dar al requerido el derecho de escuchar a quien pide qué es lo que pide. Y hasta hoy no se pudo escuchar qué es lo que quiere el señor Mañeto. Quieren iniciar el juicio sin hacernos saber por qué nos van a iniciar juicio.